Cada año encanta a grandes y a chicos con variados artículos creados por manos como estas. La tradicional Feria Artesanal Nacional e Internacional de Temuco cumple 30 años de historia, entreteniendo a turistas y transeúntes que frecuentan el corazón de la capital regional. Me parece espectacular, de hecho me llevo un recuerdo del mercado que está, que lo echamos mucho de menos, y me llevo un recuerdo de acá muy bonito. La verdad es que este año es un poco mejor que otros años, un poco más variedad y cosas más nodosas. Cuanto tuve y vinos que no habían antes, también más velas que son muy bonitas. Yo lo encuentro genial, porque eso no se pierde la cultura, ya esto se había perdido muchos años, yo por lo menos antes no se veía mucho esa cultura de la lana, de que eso ya no se había perdido, el tejido de telar, yo lo encuentro maravilloso. Instalada en la Plaza Teodoro Schmidt, reúne a 77 expositores y artesanos regionales y nacionales de extensa trayectoria, a los que se suman seis artesanos extranjeros, quienes una vez más quisieron estar participando de este espacio. Es que hay diferentes especialidades en trabajo, no sé, desde un canasto hasta juegos de living, ¿me entiendes? Y van variando los precios dependiendo del producto. La vela gusta mucho porque se usa mucho en la decoración, mucho en la decoración o en los jóvenes, por ejemplo, en una cena. La vela es muy acogedora, es muy cálida, entonces, además que también es como una pieza artística. Toda la artesanía que está aquí en esta muestra está hecha por los propios artesanos, de hecho aquí hay una demostración, ellos están trabajando en vivo, todos son artesanos productores. Arte urbano, tejidos, velas, artesanías en madera y elaboraciones en mimbre son parte de esta feria que funcionará de lunes a domingo entre las 10 de la mañana y hasta las 22 horas y que se enmarca en las celebraciones del aniversario 136 de la comuna. 30 años que nos instalamos acá en Temuco en esta época, más de 70 expositores, 6 extranjeros, 57 de ellos también mujeres. Estas son también oportunidades para que las personas de nuestra región y de todo el país y el mundo tengan la oportunidad de exhibir sus productos y desarrollar aquí una actividad comercial. Hasta el 24 de febrero será un paseo obligado para quienes transitan el centro de Temuco, ya sea para comprar o maravillarse con las creaciones. La Feria Artesanal Nacional e Internacional de la Capital Regional es una muestra de talento que traspasa generaciones y que demuestra las habilidades y talentos de estos maestros artesanos.